¿Qué es el Chavarría Villagra? Chavarría Villagra, encargado de la Reserva Biológica Isla del Caño. Para nosotros la aplicación BioCimar ha sido una herramienta sumamente importante, ya que nos ayuda a monitorear el comportamiento marino, tal como las mareas, los oleajes y también las corrientes, esto con el fin de programar nuestros patrullajes y también el traslado de personal. La usamos día con día, saludos desde la Isla del Caño, los invito a conocer la aplicación BioCimar.